¡Nos están dando una paliza! ¡Son más grandes que nosotros! ¡Viste cómo chuta el peludo! ¡Nuevo Sonfil! La deliciosa bebida con jugo de frutas naturales, enriquecido con vitaminas que te ayudan a estar sano y fuerte. ¡Sonfil! ¡Diversión para crecer! La verdad, no son tan grandes. Y un 5-0 lo supera a cualquiera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jeypä nuomelloi, Hanami!